bienvenido mi gente una vez más a un vídeo de resuag el que lo que con que lo que tenemos la pampara rindía como están chicos como están bienvenidos a un vídeo más de resuagüel o sea yo el calvo más sexy de alguien online espero que estén súper bien quiero desearle una feliz navidad me imagino que ya la pasaron también quiero desearle que este año nuevo sea de muchas bendiciones para todos y las cosas mejoren para todos en general bueno chicos el vídeo de hoy se trata nada más y nada menos que de otro tutorial de hc los tutoriales de hc lo estoy compartiendo con ustedes en el sentido de que voy aprendiendo para que no estén criticando estoy aprendiendo y estoy aprovechando y haciendo preguntas los muchachos están explicando para que los demás lo puedan haber y así por el sentido entonces así ven cómo se hacen los bots cómo se hacen los mapas y todo eso ok así que ya saben vamos a ver cuál es el mapa que voy a presentar hoy acechando por debajo ok así es como se hace el acechando por debajo según lo que me explicaron y todo lo que vi en el vídeo incluso estoy en el vídeo está haciéndolo y ahí vamos haciéndolo y ven las cosas pueden aprender de los errores que cometemos y de las cosas buenas que aprendemos ok así que quería compartir este contenido para muchos que no no les gusta hacer hd o no saben qué significa eso pueden hacer fama sale rentable una vez ya saben la dinámica dps giles son lo que más un poquito complicado pero es bueno buen contenido si te gusta el vídeo de hoy no olvides darle like suscribirte y compartir también recuérdate que en el cartel de cali estamos reclutando gente no importa si eres nuevo si tienes experiencia o no puedes venir somos un gremio que vamos enfocado a un semi competitivo perdón en esta season queremos llegar a plata por lo menos para que los chicos saquen su montura nosotros tenemos cero de tasa cero de tasa simplemente se hace un pago de un semanal de 400k por persona es lo único que se le pide y eso sirve para regir y también sirve para la comida del h o y la comida de algunas cositas que tenemos en el h o como de refinado y ese tipo de cosa ok estamos en zonas negras forest el link y estamos en la alianza de orden negra por de ok así que si te quieres unir para no alargar el vídeo eres bienvenido tenemos alrededor de 8 a 12 h o disponibles tenemos estática tier 7 tenemos mapa 8 7 6 y 5 así que no olvides suscribirte darle compartir y vamos a empezar con el vídeo y 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 danza veneno y sí con ese batón de hielo loco ahora maestra ante nacida broma en la capa lo hace bonito ahí deberías estar llamando una ballesta a la rata del fondo si tú puedes pegarle solo a la rata que está allá a la derecha no deja que se vaya la calienta verdad me pego ah ok como yo nunca he estado aquí primera vez no quiero cagarla yo miro y observo ahí le tienes que dejar el rato siempre cuando haya pasado el champi 3 cuando sea la derecha ah ok ah ok ah 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 ¡Suscríbete! Ahí está. Está-Sóvenenno. He salido Shaker alto. Ese escorpión tiene una pampara Que diferencia Me tienen altos esqueletos ya Es que en cara que jala algo Y van a caer esto Jefe A papá Francisco lo pusieron a rezar Si ¿Qué pasa? Bueno, ya saben, me quedo aquí atrás Acá yo la escupeé Hasta el checkpoint Dele a ustedes que yo les sigo Acá por lo que yo la hago así, pero tú llegas al checkpoint sin parar algo Como que yo a veces me detengo, yo a veces me detengo a mitad de camino cuando está bien el timing No 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 si no si no era la vaina no no yo odio se ocupitarse cuando tiran para los dos lados un delzo un baston alcano después que lo compre ahora me dan uno para otro plano antes tu daba mucho plata, no tocas niveles verdad? si antes si, ahorita imagínate si veas la comparación es como si ahora el 18 fuera el 15 anteriormente se lo agarró aprovecha y pasa rápido si puedes resetearme a ese ya ¿quien lo jaló ahora? Papa Francisco de nuevo y el nuevo soy yo, EDF lo he hecho pero el 10 de volcí es que ahora es que vamos llegar el golpe aqui no, Dios que pasa, murió bien tu cienes ruido no tu cienes no tu cienes No, no, ese lo trajo yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, pues por las... ¿Por la... qué? Por la habilidad. Porque donde uno no es para mí, se va a llevar esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fuck, fuck, fuck. Vota en cuatro. Tres, dos, uno. Papá. Pero tirate. Cabrón, ¿entendía? Papá, Francisco, corre por tu vida, perro. Fatality. Fatality. Desde que a mí me ha aplicado ayer esa bota, esa bota le doy yo a TAC, a ver si tengo que darle. Ah, es que ya me quedé, me quedé en el que en el vómito, no lo puedo interrumpir. Ah. No, no, ya. No, no, ya. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ese cabrón! ¡Oh, Dios! ¡Ah, suéltame, cabrón! ¡Bota, bota, bota! ¡Eso! ¡Ah, suéltame, cabrón! ¡Bota, bota, bota! ¡Bota, bota, bota! ¡Bota, bota! ¿Esto? ¿Dead? Ah Bien, eh, hago este mapa y tengo que salir, tengo que hacer una cosa acá Madre, relax Vale, bueno Bueno, último sabor Madre, relax ¡Fuck! ¿Cómo me agarro? Si yo... No, tío F Oh, cabrón, ¿Cómo me agarro ese cupitazo? Y yo lo esquive y de que aparecí muerto Tocamos Oh What the fuck 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 Sí, yo me salí. Me agarró por los pelos. Justamente iba a tirar la E cuando me tiró esa mierda. Marica, ¿por qué me tienen que invitar a un garras de cuervo nivel 16? ¡Ah! ¡Qué dolor! ¿Cómo? He hecho 18 pero es que no garras de cuervo es uno de los mapas que más odio. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! Ahorita que te voy a decir es que yo voy a hacer un botón aquí para sacar esa conexión Dale que sí, dale que sí Queda para afuera Para afuera porque igual falta amor pero no está el... no está para ganar celda entonces no vale lo conocerlo Bueno, gracias chicos Gracias